ok ok vídeo número 382 del curso de proyectos de software genial entonces ya podemos visualizar opciones de tipo de vehículo en esta lista parece que hubiesen errores moda de ingreso vehículo hay un error ahí extraño con esto bueno aunque la aplicación es operable listo bueno dejaremos ahí cuando el vehículo no existe se muestra este diálogo para que para que al momento de crear el vehículo al momento de crear el vehículo también se envíe el tipo el tipo del vehículo básicamente el id es así de práctico ok ok entonces vayamos al código al código aquí en visual studio code este es el bloque de código el código input debe seleccionar una opción aquí es cuando se ha escogido una opción a ver quiero mirar que pasa abrimos aquí ingresar tan muestra la opción 3 que es básicamente el value ese es el value pasemos a ese bloque de código este código como tal para que ingresar tan 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 listo aparentemente hay errores pero tiene que ver con esta sintaxis extraña porque es interpretada por el mismo por el mismo motor de renderizado de plantillas de template y ya ok entonces le quitamos el comentario a todo esto control k control u organizamos el con el código al shift f perfecto pareciera que no pero tiene que ver con a ver control mejor no porque lo desacomoda es peor bueno el módulo seleccionado a este también hay que quitarle el comentario si no se ha seleccionado el módulo entonces se muestra un diálogo aquí también enviamos el const que sería el vehículo tipo id que es el value este valor la opción seleccionada ese value corresponde con el id del tipo de vehículo es así de práctico ok entonces incluyamos entre los datos vehículo tipo id vehículo tipo id estos son datos que se envían al servidor al momento esta parte la podríamos dejar así un commit la opción del id del tipo de vehículo del tipo de vehículo del tipo de vehículo del tipo de vehículo hay que tener en cuenta que ese diálogo únicamente se muestra cuando el vehículo no existe, porque si el vehículo existe ya tiene asignado un tipo de vehículo ok nos vamos a roads en la parte final por aquí, voy a reducir el alto de la ventana, la puedo ocultar por ahora cuando se hace un parqueo que es aquí, ingresar parqueo voy a obtener aquí me interesa obtener el tipo de vehículo tipo vehículo ID se lee de esta manera es esta propiedad que ingresamos aquí en el objeto JSON que viaja hacia el servidor vehículo tipo vehículo tipo ID y si nosotros nos dirigimos a... bueno, esta es una búsqueda sí, sí, está bien creo que hay algo que está mal aquí es que este no se debe leer aquí es aquí para cuando se crea el vehículo vayamos hasta la clase el nombre de la propiedad vehículo tipo ID así así es el valor que se lee en este punto asignación del ID del tipo de vehículo al momento de crear un vehículo ¿cierto? vale un segundo solo un segundo ya estoy por regresar ok ok, 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 ok yo creo que esta vista... a ver... la refrescamos seleccionamos una sede, cualquiera e ingresar vehículo, TAN seleccionamos la placa le damos buscar nos advierte que no existe ya seleccionamos el módulo ingresar digamos que de tipo motocicleta le damos clic en OK y ahí ya se produce un error veamos en el servidor que está pasando control J error 500 imprimamos aquí así otra vez indiquémosle que es motocicleta vale porque hay error los parámetros al momento de crear un parqueo la fecha y hora de entrada está bien pero vehículo ID no ¿por qué no? ¿será que nos faltó algo? ese vehículo no creo que se haya creado porque no se utilizó commit metámonos en la base de datos revisemos echemosle un vistazo a la tabla vehículo no no hay nada no hay nada y me dice que ese campo no puede ir null es una integrity error not null constraint fail porque en modelos vehículo tipo ID ¿será que no se crea el vehículo? a ver ubicémonos aquí en rutas imprimamos el contenido listo insistimos otra vez seleccionamos aquí motocicleta ok dice que este es el vehículo marca modelo no tiene no pasa nada pero no tenemos el ID no tenemos el ID por aquí estamos diciendo vehículo ID es esta instancia duplico esto lo imprimimos por fuera del if voy a escribir aquí vehículo 222 limpiamos enviamos otra vez motocicleta es el mismo vehículo o sea que si existe la instancia vehículo vehículo tiene el ID es un auto incremental es auto incremental dejaré hasta este punto y solucionaremos ese problema en los siguientes videos adiós lo imprimimos 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 ¡Gracias!